Avance. Amigos, una vez más se le niega el acceso a los medios de comunicación privados a la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Jennifer Santana nos informa. Jennifer. ...nos encontramos con una compañera de RCR quien nos va a comentar, una vez más pues se nos impide a los medios privados entrar a ruedas de prensa del gobierno. Sí, así es. Resulta ser que ahora por cuestiones de espacio los medios que llegamos a esta hora que mencionaste, las 12.55, no pudimos entrar. Incluso ellos nos dijeron a nosotros que nosotros éramos los que estábamos llegando tarde cuando eso es mentira. Ellos simplemente por razones de espacio, por razones X, por la razón X que ellos hayan tomado en cuenta simplemente no nos dieron acceso. Y no estamos hablando solamente de Radio Caracas Radio y Radio Caracas Televisión. También hay medios impresos, FM, Center, Panorama, todos los medios que aún faltábamos quedábamos por fuera, no logramos entrar. Apenas, casi que una hora después de que llegamos, es que viene la representante de prensa a decirnos por qué razones no podíamos entrar. Que simplemente no podíamos interrumpir la rueda de prensa que se estaba llevando a cabo. Bien, escucharon entonces parte de las declaraciones de ustedes de Adriana Rodríguez. Ella es representante de RCR, pues la colega de prensa del PSUV salió hace unos minutos y en un tono bien molesto, pues nos decía que era una falta de respeto que nosotros llegáramos tarde a la rueda de prensa. La rueda de prensa, reiteramos, siempre está convocada a las 12 del día. Nosotros llegamos a las 12.55 por venir y otra rueda de prensa del Partido Patria para Todos. Nunca se había presentado este problema. Nosotros le comentamos a ella también que es una falta de respeto que la rueda de prensa sea convocada para las 12 del mediodía y ellos comienzan hasta 2 y 2 horas y media tarde después de pautada la rueda de prensa. Sin embargo, no se nos permitió el acceso tanto a RCTV como a medios de comunicación impresos porque ellos alegaban que era una falta de respeto haber llegado tarde. Repetimos, entonces no es una falta de respeto cuando tenemos que esperar 2 horas y 2 horas y media para que los voceros del PSUV den la rueda de prensa convocada para las 12 del mediodía. Pues es la información que manejamos desde acá de la sede del PSUV donde nos dejaron ingresar de nuevo a medios de comunicación privados. Con ella regresamos a los estudios. Y lógicamente esta información será ampliada para todos ustedes en la emisión estelar de El Observador a las 11 de la noche. Sigan ahora con la programación de su RCTV Internacional.